hola mis amigos del canal de pedro agüero hoy vamos a presentarles un instrumento muy importante en nuestro bricolaje cuando estamos trabajando con mecánica este es un atornillador muy especial puede funcionar como chicharra si ven ustedes cuando nosotros empujamos va moviéndose y va atornillando si ven ustedes estas muecas que tienen producen el impulso para enroscar y desenroscar y tiene aquí este aditamento con lo que podemos variarle para utilizarlo como si fuera una chicharra aquí adelante para atornillar y desatornillar es un instrumento multiuso que podemos encontrar en las ferreterías y tiendas de respuestos les animamos a tener en la casa estamos atornillando es tremendo por poder utilizar estos instrumentos que que nos ofrecen más dinamismo a nuestro trabajo del bricolaje apretamos como esto puede ir caminando hasta apretarlo totalmente es un instrumento multiuso así que siempre tengamos en nuestro hogar instrumentos como este de multiuso para el bricola que pasenla bien mis amigos estuvo con ustedes Pedro Agüero llevándole este la presentación de este instrumento multiuso que hemos encontrado en el mercado en el mercado en el mercado en el mercado ¡Gracias!